ferretería el mundo sea consumibles y mi foro canaco te invitan este viernes 2 de marzo a las 4 de la tarde a la conferencia magistral 10 claves de neuroventas para activar tu negocio hoy impartida por pedro orcasitas de triple w punto mente empresarial punto club dentro de la expo empresarial activa tu negocio en el gran salón madame del hotel madame cárdenas descubre cómo tener el control de tu negocio y cómo dominar a tu competencia la conferencia 10 claves de neuroventas para activar tu negocio hoy está dirigida a estudiantes y empresarios y todo aquel que venda algo te esperamos este viernes 2 de marzo a las 4 de la tarde en el hotel madame cárdenas síguenos en facebook como mi foro canaco cárdenas aprender más es ganar más ferretería el mundo sea consumibles y mi foro canaco te invitan